Y bueno, les parece que arrancamos con la información de los espectáculos y vamos a hablar pues de una lamentable noticia, esta la noticia es muy triste, pero bueno, nos toca abrir con esto, pues porque la verdad es que yo estoy muy impactado como a veces la vida, la vida a veces es muy canija, la vida a veces es muy, muy, pues muy complicada Jesús, porque Ricardo Franco, este actor de telenovelas, la semana pasada apenas nos estaba compartiendo la pérdida de su papá, ¿lo recuerdas? Que nos compartió que había un problema ahí con el Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, por fin se arregló y pudo darle la sepultura que él quería y toda esta cuestión, pero pues ahora compartió que se murió su mamá, a los cuantos días muere su mamá que tenía una enfermedad pues de diabetes y mira escribió, me despido con mucha fortaleza y demasiado orgullo de tener unos padres como ustedes, ahora están juntos, ayer te despedimos, de mi mamá, vi tu alma en mi casa, sé que están juntos mis amores, se fueron tomados de la mano y mi papá como siempre allí estaba esperando a que te fueras con él, hoy afronto su partida de la manera más hermosa con la que ustedes me enseñaron y es de la de amar, ser, de ser bueno y sobre todo siempre creer en Dios, tener fe y ser fuerte, solo nosotros sabemos que se siente esta despedida, no les digo adiós, les digo hasta pronto mis viejos hermosos, siempre en mi alma y en cada parte de mí, fue lo que escribió Ricardo Franco y pues la verdad es que desde este espacio con muchísimo respeto y con cariño le mandamos un abrazo a Ricardo porque no debe ser nada sencillo que en menos de una semana has perdido a los dos seres más importantes de tu historia, tu padre y tu madre. Le está tocando lo peor de la pandemia, la tragedia, nos quejamos de que estamos encerrados, de que no podemos salir, de que no podemos hacer lo que siempre hacemos y cuando estas historias. La historia de las tragedias, no nos vienen a decir oye no tienes nada. Claro, exacto, échale ganas, échale ganas porque al final de cuentas si hay tragedias como la que está viviendo Ricardo, vivirá su proceso doble, lo cual será mucho más complejo de lo que nos imaginamos y desde aquí pues un abrazo a Ricardo, sus compañeros dicen que es un tipo muy alegre, un buen compañero, una buena persona, pero pues lo malo de esta vida es que también a las buenas personas les ocurren cosas y esto fue lo que se ha hecho. ¿Qué sucedió? Manny Aguilera, muchas gracias por tu superchat en verde, dice hola amores, llegué mis vidas enormes, bonito fin de semana, el éxito y Jesús. Gracias Manny, te mandamos un beso.